Y dale yal mami, muévete con el trap, trap, trap Y dale yal mami, muévete con el trap, trap, trap Y dale yal mami, muévete con el trap, 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 trap Halo underground, yo se quien tu eres, tu eres farangulera Yo se que tu quieres, tu quieres jodienda Tu quieres que te detras porque eres una sexy jack Lo que tengo aquí mami no te lo voy a negar Porque Casey es el único que te va a dar Tra, tra, lo que tu quieres es rapatapatam Tra, tra, lo que tu quieres es rapatapatam Se juntó Nota High, Don Piyo Casey, Bullion Man Tirando un poquito, un poquito de freestyle Para toda esa banda que le gusta lo underground Mami ese culito me ha dejado apantallao No se que me pasa que lo tengo bien parado México y Puerto Rico tirando cabrón Tirando bien cabrón Nota High, Show, Bullion Man World Un brilloteo, que de noche no me pierdo Yo si voy a toa, cestrame, yo me la juego Encenda tarimera, una farangulera Usted está listo, le gusta la jodienda Encenda tarimera, una farangulera Oye, Miguel, ven hacia acá, Mueve your body Esa nalgona, de guasota el show Llega el boom man, con el metral lirical Demostrando como es que era en los tipos del underground Así que ponte a bailar, así que ponte a pelear Dale ya, hasta abajo que yo te voy a pegar Te te gusta como camino, te te gusta como yo te figo Te te gusta como yo te miro, así que mami vente conmigo Te te gusta como un camino, te te gusta como yo te figo Te te gusta como yo te miro, así que mami vente conmigo Digo Tompillo, aquí me guillo, wow Son, te cojo, te pego, te agarro, te bailo Don't grabé, Tompillo Digo Tompillo, aquí me guillo, wow Son, te cojo, te pego, te agarro, te bailo Don't grabé, Tompillo Not, 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 not the high Alo, alo, underground Oye, KC Don't Pillo, word Cuyumán Chau, KC de Melody Don't Pillo Not the high México y Puerto Rico Chau, Cuyumán, word México y Puerto Rico Alo, underground Bujumán Don't Pillo, KC, man Ah Son Ya lo que la meta Not the high Una vez más Alo, underground Daddy Music Matándolos Desde Dalia Nicaragua México y Puerto Rico Chau, Bujumán, word No, no, no And, and, and a high No, not, not, not the high Ah ¡Gracias!